¡Suscríbete! ¡Tengan todos ustedes muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! Un saludo muy cordial y arrancamos junto a su programa Realidad Urbana y estamos viernes. ¡Ay, cómo, cómo es que se ve! Bueno, siempre voy contagiando también los viernes, tan esperado, y lo cierto es que las semanas se están pasando rápido, pero hago la invitación para que tú nos acompañes hasta las tres de la tarde, porque hoy estaremos conociendo la faceta de dos colegas de trabajo de este medio de comunicación, como es Canal 9, Canal Universitario, y ya nomás las voy a presentar mis invitadas importantes. Hoy en el programa, y no podían faltar, estaremos conociendo la otra faceta de Vanessa Sandoval. Muy buenas tardes, bienvenida, y de Giovanna Caneuto, también, que está con nosotros, bueno, parte de de este medio de comunicación, pero es importante, aparte del trabajo periodístico que ellas realizan, hoy vamos a conocer, conocerlas a cada una de de ellas, bienvenida. Hoy atrás de las, hoy, ya no, ya no en el, en el, en la faceta seria del noticiero, ¿no? Cuando estamos con nosotros. Claro, claro, la seriedad, ahí, ¿no? No, no, nada que. Vanesita es, es risueña, carismática, como aquí también, a Jovi, que la venga en un momento, bueno, presentando así, totalmente concentrada, pero no, 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 todo lo contrario, ¿no? Giovanna. Claro que sí, bueno, buenas tardes, Rosana, buenas tardes, Vanes, y buenas tardes a nuestra audiencia, que está ahorita ya con realidad urbana, justamente el programa que nos lleva bastante información, que nos muestra de todo. Y sí, bueno, tenemos, como se dice, un lado serio, pero no somos así, ¿no? Nada que ver. A veces la situación hace que estemos así, pero en realidad tenemos de todo y tenemos mucho para compartir y dar y dar a conocer. Sí, vamos a estar intercambiando entre las opiniones, y hablando de eso, bueno, pasó también el día de la mujer, si hablamos también a nivel nacional, mundial, a la mujer boliviana, que hoy en día se destaca en conformar papeles tan importantes ante la sociedad, ante el mundo, ¿qué opinas? Bueno, vamos a empezar a ver tu opinión, Vanessa, al respecto sobre ese punto. Buenas tardes, Rosanita, gracias por la invitación, gracias también a todo el equipo aquí que tenemos en Canal 9 Televisión Universitaria, que nos están atendiendo y que están viendo de también sacarnos nuestro mejor ángulo. Sí. Y en el mes de la mujer, ¿no? Los hombres también se niegan, a veces nos dicen, ¿por qué las mujeres tienen tantas fechas? Que día de la madre, día de la mujer boliviana, día de la mujer internacional, que el día de la niña, que, o sea, tantas, tantos días, ¿no? Y cada mes, y hay un mes determinado para las mujeres. Y van, este mes es de las, de las mujeres. Otros que también ya sacaron por ahí algunos memes que dicen, también es el mes de las brujas, entonces, ¿por qué no hay un día para nosotros los varones? Y ahí un amigo decía, pero tenemos nuestro día, pero ¿qué día? El día de todos nosotros. Yo les dije, yo les dije que es el día de los muertos. Ah, claro, la verdad. Bueno, con humor, como todo tarigeño, somos humoristas, ¿no? Claro que sí, las mujeres mucho más. Sí, ¿no? Claro que sí. Pero de buena onda también, ¿no? Porque también cuando dicen el mes de las brujas, Dios, sí, sí, somos hechiceras, entonces. Ya estoy alistando mi escoba, decimos, ¿no? Claro, preparen nuestros conjuros ahí. Con chiste, ¿no? Pero no hay que tomárselo personal. No lo tomen a mal, a todos nuestros, no, 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 todo, todo lo contrario, pero hoy entre la conversación, quiero agradecer antes también, ya de entrada, a, bueno, aquí a Parrilla, el Torito, gracias a don Arnaldo, que nos hizo llegar, ya vamos a estar degustando, porque ya ya llega el vinito con el vino tinto, así de calientito, ¿no, Vanesita? Ahí está, a ver, vamos mostrando las cámaras, por favor. Miren, eso. Jugoso, riquísimo, se nos hace agüita la boca. Sí. Ah, sí. Junto a Parrilla, el Torito, donde ya tienen que hacer los contactos al setenta y ocho, veintidós, quince, veinticuatro, y también puede hacer la visita, Barrio Sena, Avenida Julio Arce, Entra, Avenida Los Eibos, y Francisco Uriondo. Don Arnaldo, muchas, muchas gracias por este asadito. No te tengo asadita para que no se nos hagan. Ahorita vamos a picar, ya estamos aquí, como todos nosotros, administranos, bueno, aquí junto a Parrilla, el Torito. Bueno, vamos a pedir, Vanessa, que nos invite, Roxana, más seguido, ¿no? Claro. Con esa atención. Más seguido que nos invite los viernes a beber. Roxanita, me decías en cuanto a la participación de las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. De este mes. Bueno, gracias a Parrillas del Torito, continuamos, miren estas delicias. Una fecha importante, vayan a Parrilla del Torito. No es fecha importante y quieren compartir con la familia, con los amigos, también vayan a Parrilla del Torito, los que no les gusta la carne, ahí hay pollo también. O sea, hay para todo gusto, ¿no? Para todo gusto. Para todo gusto. Y en el ámbito, bueno, ya que me decías de las, que la participación de la mujer se nota muchísimo ahora, ¿no? Sí. La participación de las mujeres en todo, en todo, había encargos que antes solían ocupar los hombres, ahora ocupan mujeres, y nos damos cuenta también de que la mujer tiene una capacidad, no, esto sin menospreciar a los hombres, ¿no? Por si acaso, ojo, para que no lo tomen personal, pero tenemos una capacidad de hacer tantas cosas a la vez, que es por eso también que, que ahora se, se, se está tomando en cuenta más a las mujeres, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, esto ya como chiste, ojo, ¿no? A mi papá le digo, a ver, una vez estaba él whatsappeando, yo le hice una pregunta y le digo, una pregunta que solo me tenía que responder sí o no, nada más, no tenía que pensar, no tenía que decir nada, y él estaba mensajeando, yo, papi, pero dime, pusiste la caldera, digamos, era sí o no, nada más, y, y no podía, papá, respóndeme, pero no puedo, ahorita estoy respondiendo mensajes, pero solo decime sí o no, es que no puedo hacer dos cosas a la vez, y los hombres, la mayoría, ¿no? Digo que todos, pero la mayoría, son más, eh, hacen una, una cosa de a poco, ¿no? Una, una a una. Las mujeres podemos hacer tres cosas, no solo dos, o sea. Somos multifacéticas. Estamos, hasta ya no, podemos estar cocinando también, y a la vez estamos viendo la tele, no sé, pero estamos así, haciendo tres cosas. Como pulpos. Así, ¿no? Así, trabajo de pulpos. Vamos, yo, yo, yo. Claro, claro que sí, la mujer es multifacética, ¿no? La mujer es multifacética. Sí. La mujer, ama de casa, mamá, trabajadora, profesional, ¿no? La mujer que estudia y se supera todavía. O sea, puede hacer esas tres cosas al mismo tiempo, antes de venir al trabajo, digan que no, dejan cocinado, o dejan adelantada la comidita, ¿no es cierto? Alistando a los niños también para que vayan al colegio, viene al trabajo, desarrolla su labor profesional, y al mismo tiempo se va preparando, se va capacitando, estudiando nuevos cursos también. Así como vamos viendo, pero ¿qué les parece si compartimos este video y seguimos comentando? Muy bien. ¿Les parece, por favor? Claro que sí. Sergio, adelante con este video. La mujer en la actualidad. La mujer en la actualidad. En la antigüedad se consideraba que la mujer era a lo largo de su vida propiedad de un hombre, tanto del padre a temprana edad, como del marido, cuando el mismo padre entregaba la mano de esta en matrimonio, logrando que las hembras dependiesen totalmente de los varones para poder sobrevivir. El sexo femenino solo tenía obligaciones en el hogar impuestas por el marido correspondiente. Se puede decir que ser mujer en ese tiempo significaba ser un objeto de satisfacción para los hombres, lo cual con el tiempo se ha ido modificando. Estamos conscientes de los espacios ganados en todo ámbito, ya sea político, social, laboral, cultural, religioso, etc. Y a pesar de los muchos obstáculos y las barreras impuestas por la sociedad, claramente dominada por los varones, las mujeres han demostrado la igualdad de condición y operación. No se podría afirmar que las mujeres asumen un solo rol, ya que las mujeres actuales son consideradas totalmente multifuncionales, además de laborales de madre y esposa, como es el caso de miles de mujeres en todo el mundo, que desempeñan siendo jefas del hogar y sustentadoras de una familia con el futuro de su propio trabajo. Está científicamente comprobado que la mujer usa más cerebro para almacenar y razonar información. Por el contrario, los hombres, para los mismos fines, solo ocupan la mitad. Las mujeres tienen, además, menos accidentes por tener un excelente sentido de orientación, más reflejos y más velocidad para procesar información. En la actualidad no se puede hablar de un tipo de mujer sedentaria, sino que se habla de una generación nueva, de mujeres atractivas y autónomas. La mujer se enfrenta a realidades muy diversas según la cultura, zona geográfica o situaciones sociales. Además, es decir, que estamos acostumbrados a notar una mayor presencia femenina en ámbitos laborales, políticos, etcétera. Como se demuestra en Latinoamérica, grandes mujeres como Michelle Bachelet, Cristina Fernández o Dilma Rousseff, quienes ejercen el cargo de presidente de la nación correspondiente. Pero lamentablemente, a pesar de esto, son muchas las mujeres que todavía se encaran a situaciones angustiantes, discriminatorias, violentas, marginales y otras las cuales son muy parecidas a las prácticas en la Edad Media. Por lo tanto, aunque queramos negarlo, en algunas partes aún no evolucionamos por completo. Muchas veces, la sociedad no valora factores como que una mujer puede ser dueña de una casa, ya que como se mencionó, el mundo asume que esto es una obligación, una obligación que es necesaria para las mujeres, por el solo hecho de ser mujer. Por lo que muchos no entienden que no es fácil, ya que las mujeres también tienen aspiraciones, como el ser asesorio de un hogar y este se asume por completo. Esto un hombre no lo podría realizar porque claramente no podría ser multipaséctico como ella. La mujer es igualmente capaz que un hombre de realizar todas las cosas que ella se proponga. Y esto no se puede dudar porque a lo largo de los años se han demostrado capaces de lograr muchas cosas, incluso dando mejores resultados que el sexo masculino. En definitiva, la mujer es muy importante en nuestra sociedad. El rol que la mujer asuma entonces en una sociedad sería el de cualquier ser humano capaz de pensar y distinguir. ¿Qué opinan? ¿Qué opina usted que está en casa por ahí compartiendo y si mostrando hoy la mujer en nuestra actualidad? ¿Van de la opinión por ahí la ven los varones, las mujeres, sí o no? Es muy cierto, ¿no, Giovanna? Hoy en día pues también hay, sigue con, a veces algunos de machismo dicen, ¿no? La mujer tiene que hacer todo en casa, ¿no, Vanessa? Como que... Bueno, es la mentalidad que se tiene y bueno también en partes nace esto desde la familia y eso va a una reflexión para todos nosotros que somos mamás, papás sobre todo, porque de pronto queremos, decimos, ¿por qué tantos casos de violencia hacia la mujer y el tema del machismo? Y empezamos a hablar de estos temas pero no nos ponemos a pensar también que en la casa formamos a los niños, la primera escuela es la casa, ¿no? Y en la casa llevamos inculcando también estos temas del machismo, no es hombrecito, no tiene que llorar, ¿no? O las mujercitas, ¿no? O varoncito, no entres a la cocina porque esto es de mujeres, es cosa de mujeres, les dicen los papás, ¿no es cierto? Ah, muy cierto, sí, sí, sí. Entonces, valga la reflexión sobre todo, tenemos que cambiar estos estereotipos y los tenemos que cambiar desde el hogar. Aquí Cristian dice que no es su caso, ¿no? No, todo lo contrario, ¿no? Él es, bueno, como varón. Le gusta servir. Le gusta ayudar, hacer las cosas en el hogar. Vamos a estar la próxima escuchando la opinión de los varones también, de colegas aquí que realizan el trabajo en medio de comunicación como este canal 9, canal universitario, pero Giovanna, en sí, así tú como realizas tu trabajo en la parte periodística, ¿a qué hora te despiertas? ¿Qué hora te levantas? Porque también hay familia por detrás. Claro que sí. Bueno, yo me levanto a las cuatro de la mañana. Ustedes dirán, ¿y a qué hora? ¿Por qué a esa hora? Bueno, me levanto a las cuatro porque tengo que cumplir mi rol de madre y mi rol de mujer en la casa. Claro. Le levanto, hago la cocina, dejo preparada la comida, ¿no? Cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana, sí. Dejo ya cocinadito, seis de la mañana ya despacho a los niños, lo que es plancharles el uniforme, darles el desayuno para el colegio y ya a las ocho de la mañana en punto aquí en el canal, ¿no? Para realizar mi trabajo de prensa. Bueno, pero estos son los roles que voy realizando, pero después también estoy en el tema del estudio, he empezado a incursionar también este tema haciendo algunos diplomados, una maestría que estoy en curso, una licenciatura, pero me doy modos y hay y se puede y eso es con lo que yo quiero llegar en este día que tú me has invitado, en el día que estamos viendo temas de la mujer, se puede, se puede hacer todas esas cosas, de pronto pensamos que no, pero sí se puede. Yo admiro. Hacemos de todo, ¿no? Pero sabes, Rosalita, más que al género de la mujer, sino admiro a las mamás. Yo no soy madre, pero tengo mi compañera que es madre, tú también eres madre, también es mi compañera, tengo mamá también y veo, yo las admiro porque digo, ahorita el claro caso de Giovanna, ¿no? O sea, se despierta a cuatro de la mañana, aparte de que uno que cocina, que dos que se da tiempo para despachar a sus hijos, tres se viene al canal, trabaja, sale a hacer prensa, vuelve, hacemos el noticiero, o sea, va, viene, está haciendo, y se da tiempo para estudiar todavía, o sea, imagínense cómo es la madre, ¿no? Yo veo el claro caso de mi mamá también, lo vi, o sea, me acuerdo cuando era chica, yo, solo, claro, los niños, nosotros solo estudiábamos, ¿no? Entonces, solo me dedicaba a hacer mi tarea, mi mamá, antes de salir a trabajar, pues me despachaba al colegio igual desayunando, ella también salía a trabajar porque cumplía las ocho horas de trabajo, es normal, que se cumple, iba a trabajar en la mañana y iba a trabajar a la tarde, entonces, me recogía en el colegio, almorzábamos juntos, hacía, lavaba todavía los platos para no dejar sucio después de la comida, y volvía otra vez a su trabajo en la tarde, y hoy ya me quedaba en casa a hacer las tareas, y en la noche, porque tipo siete, siete y media, volvía a la casa, ya viendo, yendo al mercado porque ya fue a comprar pan o algo para tomar el tecito, volvía a la casa, y en la casa todavía volvía a tomarme evaluación, digamos, de la tarea o de lo que yo tenía examen, digamos, entonces, me venía a hacer repasar a mí, después, comíamos, tomamos algo, y otra vez a lavar, yo me dormía y mi mamá seguía de pie, yo no sé qué hora dormía ni nada, y el día de, hasta el día de hoy, que ya somos mayores, mi hermana y yo, yo me voy a descansar, yo me voy a descansar porque tengo un departamento ya me despido de mis papás, ¿no? Pero me digo, mami, buenas noches, mi papá ya durmiendo, pero le digo, mamá, buenas noches, me voy a dormir, mi mamá sigue haciendo, yo no sé qué, ¿de dónde sacan pilas las madres? Yo llego muerta, por eso digo, a veces uno se desanima, ¿no? O sea, de tener hijos, porque digo, Dios mío, ¿de dónde sacan energía? ¿de dónde sacan tanto? ¿Cómo se dan el tiempo? Por eso es que yo digo, yo admiro a las madres, o sea, en general, a las mamás, más que a las mujeres, en general, pero si las mamás se dan. Y sí, creo que eso se merece un salud, por favor, un salud por todas esas mujeres, por todas nosotras, por ustedes también, por estar hoy en el programa compartiendo, Vanesita, Giovanna, para todas esas mujeres que están en casita, las reinas del hogar, las luchadoras, las persistentes, las psicólogas, las profesoras, de todo, las esposas. Administradoras del hogar, también, porque de pronto hacemos muchas funciones, ¿no? Cierto. Hay una investigación que ha realizado, Lecán, perdón, el comentario, pero sobre todo, esta investigación trata de ese tema, ¿no? El trabajo no remunerado que realiza la mujer en el hogar, y si ustedes se ponen a pensar, la mujer de pronto es cocinera, lavandera, hace la limpieza, es enfermera, es psicóloga, es de todo un poco, ¿no? Y un trabajo que a veces no se lo reconoce. Las mamás tienen el botiquín en la cartera, las mamás, creo que necesitas algo en la cartera. Bueno, todo tiene, usted tiene un supermercado en la cartera, con farmacia incluida, digamos. Sí, sí. ¿Cómo yo me acuerdo? Mi madre, te dolía la cabeza, sin ir más lejos, Giovanna, a ver, una vez me pasó, ¿no? Aquí un golpe tuve en el canal, y me dolía el pecho, porque justo me golpeó el pecho, y Giovanna, inmediatamente me sacó una pase, y ¿dónde hizo aparecer la pase? Soy mamá, me dijo, soy mamá. No, y es bueno, y uno va, creo que esto tiene que ser, no solamente ha reconocido, yo creo que hoy, hoy en día, por parte de las autores, todo, en el hogar, por parte de los esposos, la familia, que a veces, si hablamos, porque ya vamos a tocar el otro punto, como es, ay, la toxicidad, como dicen, ¿no? ¿Cómo sufre el corazón cuando uno tiene una persona tóxica al lado, a ver de qué manera? Y aparte, bueno, y eso aparte, ¿no? No dice, bueno, mi amor, qué bien, que hiciste el trabajo, ¿no? Qué hermoso, creo que eso nos anima. Motiva, motiva, claro, que sí, ese es el apoyo en realidad, ese es el apoyo. Justo comentarles, ¿no? Hice una entrevista a la rectora, ¿ya? A la que fue rectora, la primera mujer, ¿no? Que fue rectora de la UNSA, y también a la doctora Silvia Igamboa, que fue reconocida como la mejor docente aquí en Juan Miguel Saracho, y ellas mencionaban eso, ¿no? Que detrás de todos esos logros que ellos han conseguido, estos sitiales, estaba sobre todo el apoyo de su familia, el apoyo de su pareja. Qué importante. Importante, o sea, sin ese apoyo no se puede, ¿no? O sea, lo hacemos, sí, pero qué importante es que de pronto le digan qué bien, qué lindo, o sea, seguí adelante, o te ayudo, ¿en qué te ayudo para que puedas realizar el trabajo, estudiar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y ha tocado un punto interesante, Giovanna. Sí, Giovanna. Cuando uno ya tiene un hogar formado, puedo decir una familia, pareja, y demás, la pareja es la que tiene que hacer en igual de condiciones el trabajo del hogar. Antes se veía, tú mencionabas, Rosanita, de que la mujer le encargaba la casa y que tenía que, y el hombre salió a trabajar y volvía y estaba sentado en la mesa esperando que le sirvan, ¿no? El almuerzo. Ahora eso ha cambiado, y cuando vos formas una familia, ya no es el que él te ayude, es su obligación, es parte de ese proceso de construir un mismo camino, ¿no? Y me estoy pidiendo un proyecto de vida en común. Entonces, ya no es el que la ayude con los hijos, por ejemplo, es también obligación porque es el padre. Entonces, ya no hay esa palabra de que tiene que ayudar, es obligación porque han decidido juntos formar un mismo camino, un mismo, unir proyectos de vida en común. Entonces, tienen ambos la misma responsabilidad en cuanto a obligaciones que tienen, deben ser repartidas. Eso al menos se ha visto en la historia. Cristian, aquí compañero, es un claro ejemplo. Sí. Él dice, yo también tengo responsabilidad y él ayuda bastante en casa. Hombre y mujer, ¿no? Se ve así. Mi papá igual. Mi papá le gusta cocinar. 50%, 50%. Como suelen decir los abuelos y las mamás hoy en día, bueno, si la esposa está lavando, entonces el esposo por lo menos, qué sé yo, preparando el almuerzo, haciendo los quehaceres, quizás limpiando lo que falta, o hasta incluso ayudar a extender o enjuagar. Claro. Ya tú lavas y yo enjuago. Entonces, es como que el rol, qué bonito, ¿no? Yo creo que si hoy en día las parejas y todos en sí, como el hombre, la mujer, no hubiera, se dejaría de lado el machismo y se trabajaría en conjunto, fuera otra la historia en las relaciones de pero no hubiera tantos divorcios como hay hoy en día. Hay muchos divorcios, separaciones, porque dicen, no, no hay entendimiento, no hay esto, aquello, pero vamos a ya, en instantes vamos a estar compartiendo un video, cómo sufre el corazón cuando tiene una persona tóxica al lado, pero antes un saludo. Ahora sí, brindemos. Brindemos un saludo por todas aquellas mujeres que siempre, las luchadoras, emprendedoras, siempre están de pie a pesar de las caídas que uno tiene día a día, pero ahí, así como Giovannita y como tú, Vanessa, bueno, y ahí, ¿no? Echándole ganas. Hay días, ¿no? ¿Qué que dice? Hay bajones, hay días que uno viene como que. Claro, como en todo. Salud. La vida no es todo color de rosa, pero así como tenemos subidas, hay también bajadas, que tenemos que volvernos a levantar, no podemos dejarnos caer toda la vida, entonces. ¿Saben qué? ¿Me está diciendo? Uno de ellos que es un punto de las mujeres que hablan. Creo que ni tomamos, pero si hubiera aquí varones. ¿Cómo hablan las mujeres, no? Sí, ¿no? Hablamos y hablamos y hablamos. Creo que eso es una virtud, una virtud. Porque ni el vinito, pero si aquí estuviéramos con caballeros, creo que escucha y toma y ya, ¿no? Porque después de cuántos minutos estamos con el saludo. Pero queremos hacer el brindis y nada, y seguimos hablando. Y seguimos hablando, pero así vamos a ir compartiendo, permítame, por favor, antes también, bueno, vamos aquí a servirnos el churrasquito. Mientras, mientras, por favor, Sergio, ponemos este video, ahí vamos a ir por acá, vamos a ir sirviendo. Miren, ahora no está Jorjito, vamos a hacerle antojar, Jorjito era, bueno, está ahí, Cristian, Luisito, era, era, por ahí el nuestro chef, ¿no? Así es. Ahí está, vamos a ir picando, y en los parecimientos vamos compartiendo, vamos viendo, compartiendo el video, y usted comenta en casita, ¿qué, qué, bueno, qué opina al respecto hoy en día las mujeres, las mujeres en actualidad, los caballeros también pueden decir, no, los caballeros también, bueno, no todos somos iguales, algunos somos también, bueno, que, que sí, ya, hoy en día. Hay buenos ejemplos de hombres. Hay buenos ejemplos de hombres, no, no todos, no, no queremos generalizar aquello. Pero mientras tanto, compartimos el video de cómo sufre el corazón cuando tenemos una persona tóxica al lado. Ahora, ya volvemos. ¡Hey, corazón! ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo has estado? Eh, recuérdame tu nombre, porfa. Soy una relación, ¿no te acuerdas de mí? Ah, ok, la R es de relación, y esta T. Tranqui, mira, no te preocupes por eso. Oye, me acabo de pillar una alfombra mágica, ¿quieres venir a dar una vuelta por las nubes? Eh, ok. Oye, pero qué bonito se ve todo desde aquí, qué felicidad. ¿Quieres un bombón de alegría? Está relleno de arcoiris de placer y gozadera. Claro, ¿cómo podría negarme? Estás a gustito. Estoy, pero que muy a gustito. Ah, qué dolor. ¿Pero por qué me has empujado si yo no te hice nada? Estaba tan a gustito. Ay, lo siento, corazón. No sé qué me pasó. Deja que te cure ese brazo, ven. ¿Quieres que te haga un masajito rico de pies? Eh, ok. Ahí, ahí, así. Relax, suelta, suelta ese tendón. Oh, estás a gustito. Estoy en otro planeta, güey. Relájate. Duérmete. Duérmete. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Barrotes? ¿Hola? ¿Relación? ¿Hay alguien? ¿Por qué me ignoran? ¡Hora de ducharse! Pero qué fría, Dios mío. Está helada. ¿Por qué me haces esto? Uy, 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 uy. Ay, corazón, perdóname. Me descuidé y te metieron preso. Lo siento. Pobre. Ven que te caliento. Tú eres muy raro, tío. No entiendo nada. ¿Quieres que te baje la luna para compensar? Y así la puedes ver de cerquita. Ok, pero por favor no me lastimes, ¿eh? No te preocupes. Mira. Ya viene. Mira qué belleza. Qué brillo. Qué detalle. Todo para ti. Sí, 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 es muy bonita. Pero por favor no la dejes caer, ¿ok? ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! Ya está bueno. Se acabó. Esa té no es de tierna ni de temporal. Esa té es de tóxica. Vete ya. No vuelvas. No te quiero ver en la vida. Vale, vale, vale. ¡Oh! Qué sensible, tío. Uf. Eso me pasa por iluso. A ver ahora cuánto tiempo tardo en curar estas fracturas. Psst. Ey, corazón. Tengo medicinas que te curan más rápido y mejor. ¿Quién tú eres? ¿Qué significa ORT? Tú no te preocupes por eso. ¿Quieres las medicinas o no? Eh, ok. Sí, compartiendo en esta tarde en su programa, agradecemos. Bueno, así sufre nuestro corazón. Así sufre su corazón. Y muchos seguramente se identificaron con este video. Un poquito algo cómico, pero es así como se siente, ¿no? ¿Qué dice, Vanesita? ¿Qué dices, Vanesita? Primeramente, gracias a Paz y al Torito. Ay, aquí estamos con la tentación. Y que en cine, ¿no? Pero en vez de palomitas de maíz, carne. Qué delicia, gracias a Paz y al Torito de Arnaldo. Buenísima. Y estábamos viendo, ¿no? Y como tú lo dices, Roxana, el cerebro es así medio cómico y las letras que venían en la cabecita de cada, del cerebro, del corazón, en fin. Es una relación tóxica, ¿no? Y decíamos, y ese ORT es otra relación tóxica. O sea, ¿está lleno de tóxicos? ¿Qué pasa, no? A veces es mucho, tiene que ver la falta de confianza en uno mismo, la falta de amor propio también. Porque uno se deja o cree en ciertas cosas o ciertas palabras de personas narcisistas que llegan a tu vida con otro fin, ¿no? Con el fin de absorber tu energía, con el fin de sacar provecho de algo. O de ellos mismos sanarse heridas pasadas en esa relación. Y hacen daño a la persona que está entregando todo de manera sincera, en fin, ¿no? Entonces, ahí también es importante darse cuenta a tiempo y poner un freno antes de que, como vimos, ¿no? Que la luna se le caiga encima y quedes todo fracturado. O sea, quedes dañado en otras palabras, ¿no? Entonces, es darse cuenta a tiempo y decir hasta aquí. O sea, yo no avanzo porque me amo yo más. Puedes amar a otras personas, pero uno se debe amar primero y se debe amar más que a las otras personas. Porque para amar igual tienes que amarte primero a ti misma. Muy cierto. Jovanita. Claro que sí, rescato un poco lo que dice Vanessa, ¿no? Sobre todo que la vida no gira en torno a la pareja. ¿Sí? Y ese es el gran problema que tenemos. ¿Por qué las mujeres aguantan todo, digamos? Porque ven de pronto a su pareja que es lo máximo, es todo, digamos. No importa que le mienta, le engañe, todo. Aguanta de todo, golpes, dolores, todo. ¿Por qué? Porque no ve más allá de él, ¿no? Y no es así. No es así, ¿no? Bueno, vuelvo a comentar en una entrevista que realicé, ¿no? Por la experiencia que tengo en esto de prensa, que creo que no dejo a prensa ni para esta charla, ¿no? Algo que me llamó realmente la atención, ¿no? Antes había una frase que decían, detrás de un hombre hay una gran mujer. Después se cambió esta frase, al lado de un hombre, de un gran hombre hay una gran mujer. Pero una entrevistada de justamente la Confederación Universitaria de Docentes, ella decía, no, no, no es así. O sea, no hay aquí ni al lado ni detrás de un hombre. Una mujer va sola y puede sola, digamos. Claro. Entonces, no tienes que ver que tiene que haber un hombre a tu lado para que puedas ser profesional, para que puedas ser una buena madre, para que puedas ser una buena persona, una buena mujer, para que puedas realizarte como mujer en realidad. Y entonces ahí romperíamos toda esta cadena de opresión y de todo, ¿no? Y de estas relaciones tóxicas. ¿Ves una relación tóxica? Pues libera estas cadenas que tienes. Tú puedes y lo puedes hacer muy bien. Eso, y eso no solo para las mujeres, ¿no? Sí, eso también para los hombres, los hombres igual, no necesariamente tienen que estar al lado, hay muchos hombres que son inclusive mameros, ¿no? Si no está con la mamá, se no se lo hace la mamá, ya cuando se casan se lo tiene que hacer la esposa, entonces no, uno tiene, tanto hombres como mujeres, empezar su camino solos. Y si en el camino se encuentra alguna persona que proyectándose, tienen proyectos de vida en común, bárbaro, bienvenida. Y de la mano, ambos, ambos se apoyan, pero cada quien su camino individual. Su tiempo, sus cosas, sus metas, su meta no es la mía, digamos. Entonces cada quien tiene montas distintas, solamente es apoyo. Puntos tan importantes de ambas, lo que mencionaron y lo que sí. Para quienes están atravesando como hombre y mujer en este lapso de una persona que no va al par con todos tus sueños, tus metas, Déjalo ir, déjala ir, tú sigue adelante. Y pues dice que al final del camino, quién sabe, puedas encontrar a esa persona que realmente pueda estar también compartiendo contigo todo lo que anhelas. Y si no es así, tú sigue adelante y sigue y sigue. ¿Qué les parece? Compartimos una breve pausa, seguimos degustando por acá, junto a Churrasco Parril de Torito. Y antes también decirles para quienes están en sintonía del programa, me estoy olvidando, junto a Salón de Belleza Ema, vamos para quienes dicen, bueno, yo quiero llevarme un vale para manicura, quiero un vale para baño de crema, solamente escríbanos ahí a la, ahí está, que vamos viendo que queda, trabajamos para resaltar tu belleza, al 6025-6122, solamente nos tienen que escribir a través de Facebook, yo quiero un vale, punto a Salón de Belleza Ema, y pues ya, vamos a estar regalando en esta tarde. Compartimos una pausa, aguárdenos, porque al volver, ahora vamos a estar tocando otro punto que hoy en día está de moda. Las redes sociales. Tik Tok, a ver chicas, ¿es en Tik Tok? Bueno, son Tik Tokeras, más o menos. Yo este año, uno que otro, uno que otro, este año yo. No, no sé nada, no sé, no sé, no sé, pero este año me animamos. Pero vamos a ver algunos videos, un Tik Tok, algunos Tik Toks de Vanessa y algunos Tik Toks de Giovanna. Ya volvemos, aguárdenos. Nos encontramos en Plaza Paseo de Compras, en esta hermosa galería, donde queremos mostrarle una opción, una alternativa rápido y eficaz, donde usted puede solamente con tres moneditas, puede adquirir al instante su capuchino, su café express. ¿Quiere ver de qué se trata? Hola, nos encontramos en la galería Paseo de Compras y les invito a que puedan probar un cafecito de la maquinita de Melate Café. Funciona con tres moneditas de un boliviano y tienen tres opciones selección, café express, café con leche y capuchino. Mi favorito es el capuchino, así que a ver, probemos un capuchino. Aquí sale el vasito, automáticamente comienza a llenarse y ya está terminando de llenarse. Y aquí les muestro cómo sale. Un cafecito lleno de espumita, súper rico. Y a ver, le damos una probadita. Así funciona la maquinita. Los espero a todos a que puedan venir a probar los cafecitos. ¡Gracias! 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 Pastelería Jael ofrece a su distinguida clientela una variedad de tortas, masas, jugos, helados y capuchinos. Esto y mucho más. Dirección Barrio Tabladita, Avenida 6 de Agosto, Esquina Pasaje, 17 de Agosto. Contactos al número 729-85-961. Pastelería Jael. Seguimos, seguimos con más de su programa Realidad Urbana. Gracias por acompañarnos nosotros degustando, charlando, conversando. Y de eso se trata la vida, de sonreír, de compartir opiniones. Y qué bonito, ¿no? Aparte de estresarse, yo creo que los fines de semana de reunirse con las amigas, con las personas que uno más quiere, de decir, hagamos esto. Ya sabe, con churrasco, parril de torreza. Por supuesto, ya tenemos la opción, ¿no? Ya tenemos la opción, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a lo que es el boom hoy día, porque ya lo vamos a estar ya la próxima, no va a ser la primera ni la última vez, porque aquí vamos a ver los talentos de TikTok, los tiktokeros, y ¿será que hay talento en Canal 9, Canal Universitario? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Claro que sí. Vanesita tiene por ahí TikTok, ¿no? A ver, si tenemos preparado, por favor, y Giovanna también. Tengo un conejillo de India, te pueden contar. A ver, a ver, a ver, veamos, escuchen. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Igual, ¿no? O sea, es como que el TikTok también vende, entonces, como vos y los programas, pues, te van a ver más, pero o sea, que... No estaba muy animada, pero bueno, ya, intentaré. Y este año reciben, y tengo mi conejillo de India, te decía. O sea, sí, sí, sí. A ver, ¿qué me hace pierna para hacer los TikToks? Pero tiene que haber un audio, porque sí o sí, para mostrarlo de lo que habla, y todo. Sergio lo va preparando, por favor, ahí, nos da el ok. Y precisamente, Sergio es el conejillo. Sergio, con más razón, por favor. Bueno, ya sabemos quién va a ser nuestra, ¿no? Nuestra pierna, en realidad, para, ¿no? Sergio, así que creemos en el TikTok, lo vamos a buscar a Sergio. Sí, creo que estamos en eso de los TikToks, porque ya también, ya vamos a ir mostrando también entre los TikToks, que en un momento, a ver, fácil o difícil fue para ti, Vale. Bueno, no soy de las que hacen los TikToks, o sea, sí hice, pero no, no soy de las que hacen constantemente los pasos, digamos, de baile, ¿no? Hice unos tres, digamos, ¿no? Pero sí me costó, hoy tengo que acordarme el pasito, digamos, ¿no? Que ya está estipulado, este es así, así es el movimiento. Y bueno, eso, como que, ¿te cuesta en qué sentido? Que tienes que memorizarte, esto viene, luego viene este otro paso, y luego, sí. Y tengo que hacer esto, y como, gracias. Y los que son hablados es más fácil, ¿no? O sea, solo memorizarte y decir, sabes lo que es el guión, digamos, nada más. Claro. Y ya es, es, sí, pero ya uno, ya creo que se va haciendo ya rutinario, y bueno, para yo también, como Vanessa, Giovanna, también. ¿Has hecho TikTok? ¿Cómo nace? ¿A ver qué nació la iniciativa de hacer TikTok? Bueno, la iniciativa, bueno, primer TikTok que hice fue justamente aquí en el canal, ¿no? Que tampoco no hice mucho, sí, hice unos cuantos. Está bien. Pero fue para apoyar a un payasito, ¿no? Y Roberto me comentó y me dice, mira, vamos a hacer un TikTok, Giovanni, ven, ven, únete a nosotros para que hagamos el TikTok. Y yo, pero nunca he hecho eso. Igual yo, igual no sabía. No sé hacer, ¿cómo voy a hacer? Y dice, no, 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 ven, ven, ven. Y lo hicimos, y salió muy bonito, Dios, muy bonito. Ah. ¿Cuánto año? Este año, este año, este año. Ah, hay video. Yo ahorita eres como yo, entonces. Claro, ¿no? Las dos como que desconocíamos el asunto. A ver, a ver, veamos, a ver si. Somos tres. Ah, ya. Las tres de esto. A ver si Sergio lo tiene el TikTok del payasito. A ver, por favor. A ver, para que vaya saliendo esto. Con audio, por favor. Con audio. Con audio, por favor. Con audio, con audio, con audio, con audio, con audio. Ahora veamos de Giovanna. A ver, ahora sí. A ver, ahora sí. A ver, ahora sí. Era la payasita. Claro. No, y bonito, ¿no? No, no, o sea, se rascan. Se rascan. Esto está vacío porque se rascan. Yo veo que esto está vacío. ¿A qué se debe? De repente se llena también. De repente, ¿no? De repente se llena. Te felicito. Que tú vas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese. Te felicito. Que quieras. Tú vas. De eso no me cabe duda. Ay, qué lindo. Hay también otra colega, ¿no? Que aprovechamos de mandar también un saludo. A Mariel. Ya la vamos a tener también a próxima oportunidad. A Mariel. También conociendo su faceta. Pero la verdad que qué bien. La felicidad. Quiero que salga. Quiero que salga el TikTok de Sergio. A ver, por favor, Sergio. Por favor. Que sale con audio. Sí. Ah, dice que ya. Lo va a alistar, lo va a alistar. Pero mire, ¿cómo esto se ha hecho? El boom de los TikToks. Y creo que en la próxima visita el compromiso va a ser porque el tiempo es corto. Ya lo teníamos planificado. Lo vamos a hacer aquí el TikTok. ¿Se animan? Vamos a aprender. Es como que yo voy a, vamos a ver un video. Las bases. Y lo vamos a hacer así. En un instante. Y para ver que también, bueno, lleva su, su. No es fácil. Porque yo también así como ustedes empezaron. O sea, yo así como que, ¿quieren ver a ver mi video, mi primer video que hice? A ver, a ver. A ver, adelante, por favor, Sergio. A ver, tenemos un video como que cómo pongo la cámara, cómo es esto, a ver, del tanto del TikTok, porque este año estaba como que, ¿cómo es esto de eso de los TikToks? Pero a ver, adelante, Sergio, a ver, ya, ya tenemos preparado. Ahí hemos enviado ya el video. Ahí está. A ver, lo va colocando, por favor. Pero, así es lo que nos pasa a Vanessa y a mí, por ejemplo, en el noticiero, ¿no? Bueno, esto les contamos ya. Les contamos ya. Ahí está. A ver, vea. Un poquito, ¿no? ¿No, Vanessa? Mira, como, ¿qué hacemos? Hay que aprenderse la letra y hay que saber esto del reggaetón que no es, ¿no, Vanessa? Yo sé bailar, pero no soy mucho de bailar en las cámaras. Pero, sí, es interesante. A ver, esto es más que todo, uno lo toma como entretenimiento, ¿no? Ahora, también hay otros TikTokers que tienen otro fondo también interesante, ¿no? Más con el humor. Otros, unos con humor, otros que generan contenido ya, ya sea noticioso, tienen contenido de moda, contenido, cada, a cada TikToker tiene su estilo, ¿no? Y otros que deciden tomarlo o usarlo solamente para entretenimiento, nada más. Así que sí, pero lo que rescato yo, por ejemplo, de los TikTok, es que esto abrió, abrió las puertas a todas las personas, ¿no? De pronto, ¿quién aparecía en pantalla? Un presentador, una presentadora. Ahora son famosos, no solo son la tele, ¿no? Que hacen TikTok. La cocina, la mamá, el hijo, la abuelita. O sea, qué increíble. O sea, y es esa libertad que tienes de poder expresar, de poder cantar, de poder bailar. Yo me sorprendo realmente porque veo TikTok, ¿no? Que tienen, pues, cantidad de visitas, me gustan, ¿no? Pero es que eso le gusta a la gente, digamos. Eso le gusta. Niños, pequeños que nos dejan quizás. La naturalidad, ¿no? La espontaneidad. Creo que eso es lo que le gusta a la persona, más que algo bien estructurado, bien elaborado. Algo que sea espontáneo y natural. Vamos a ver si los varones también hacen su TikTok, ¿no? O próxima entrevista. Pero ustedes, ¿no? Ahora son más curiosos. Sí. Sergio, por favor, TikTok. Sergio, dice, no, queremos verte, Sergio, por favor. Queremos ver a Sergio. Sergio. A ver, a ver. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Ah, ahí está con el bar. Bueno, Bane decía. Se quedó quieto. Digo, Bane decía, yo no lo hago al baile, pero ahí está. No, no, sí lo hago, no lo hago para las cámaras. Pero lo hago bien. Pero lo hago bien. Y Sergio no se queda atrás, ¿no? Como que igual. Yo quiero el otro TikTok. A ver, ese. Por favor. El de tu billetera. Ese quiero. El de la billetera. Donde saca. Ya, saca los billetes. Quisiera que haya, digamos. A ver. A ver, a ver, a ver, seguimos. Eso se oye el día de la actualidad. ¿A qué se debe? De repente se llena también. De repente, ¿no? De repente, sí. Ahora una. Yo veo que esto está vacío. ¿A qué se debe? De repente se llena también. De repente, ¿no? De repente, sí. Ahora una. Yo veo que. De repente se llena. Sí, 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 sí. Está vacío. ¿Qué se debe? En serio. Un milagro que pase para que se llene. O si me pagan el sueldo. Qué lindo. Qué lindo. Bien, Sergio. Ya sabemos a quién va a estar invitado la próxima semana. Entonces, en la parte de los varones. Gracias a bailar aquí. Porque baila, baila bien. Sí, ¿no? Aquí queda un poquito de TikTok. Por ahí entra también nuestro director. Vamos a ver también si hace TikTok. Ah, vamos a conocer la otra faceta de Cristian. Igual, que por detrás está bailando. Vamos a ver si también baila en vivo. Vamos a estar. Aquí me distrae, Cristian. Acá está en el estudio. La verdad, ¿cuál importante? Bueno, vamos mandando un saludo para Jordi. De igual manera que está. Vamos mandando hasta la ciudad de Santa Cruz. Jordi siempre nos sigue con el programa. Gracias, gracias por estar siempre también a sintonía de programa Realidad Urbana. Y para todos quienes están, también estuvieron compartiendo esta hermosa tarde, conociendo hoy a dos colegas. La faceta, también la otra parte, que no son, no ha visto, no son nada serias. Todo lo contrario. Vanessa Sandoval y Giovanna también, en cuanto también, bueno, el trabajo. Aparte, el trabajo que realiza, hace otro trabajo, se me lo hace cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. Y no voy a destacar. Y está estudiando. Y ahorita tiene que hacer su libro del club de las cuatro. Sí, ¿no? Ya, ya dejó atrás al de las cinco de la mañana. Y hablando de seriedad. Mujeres. Ahora sí, nos vamos a despedir, por favor. Sergio nos va preparando este tema musical, la verdad. Muchas gracias. ¿Cómo vas? Yo quiero compartir un mensaje tuyo, por favor, Vanecita. ¿Cuál sería el mensaje para esta tarde? ¿Para quiénes? ¿Para las mujeres o para la general? Para todas las mujeres, para todos en general. Ricardo Arjona, queremos con ese tema. Ah, ya, ya. Yo decía, ¿un mensaje para Ricardo Arjona? Ah, bueno. Contesta los mensajes, por favor. Contesta los mensajes. Ricardo Arjona. A ver, Ricardo Arjona, por favor. Nada, simplemente, este mensaje que también lo dice el Día de la Mujer, para las mujeres en general. Yo sé que las mujeres a veces nos vemos tan frágiles, tan vulnerables, pero sacamos fuerzas hasta donde no sabemos que la tenemos. Y ahí nos damos cuenta de que podemos lograr cosas inimaginables. La mujer da vida también. Entonces, somos tan bendecidas en ciertos aspectos que lo ideal también es apoyarse una a la otra y no destruirse. Y siempre lo digo, y esto tanto para las mujeres como para los varones. Las personas felices no destruyen, construyen. Entonces, qué bien es apoyarse uno al otro porque así estaríamos mejor todos y todos seríamos sonrientes cuando estás triste, cuando estás bajoneado o algo. Estar ahí, estar apoyando o darte, construirte una sonrisa, aunque sea, ¿no? Entonces, eso es lo importante, apoyarse y no destruirse. Y siempre dicen, la peor enemiga de una mujer es la otra mujer. Entonces, borremos esas frases que han venido encajando muy bien en estos tiempos y más bien construyamos. Es lo más importante. Qué hermoso mensaje. Qué hermoso mensaje. Jovanita, por favor. Bueno, yo el mensaje con el que quiero llegar a todas esas mujeres, primero decirles que son bellas, hermosas. La mujer es hermosa. Creo que Dios nos dio esa belleza. Pero no hablo de esa belleza física. Hablo de esa belleza espiritual porque la mujer es noble. Es el ser más noble que existe. Es el ser más bondadoso. Por eso tiene esa capacidad de amar, ¿no? La mujer. Y mujeres, podemos, todo lo que nos propongamos, podemos. Lo podemos alcanzar. Podemos alcanzar todo aquello que querramos. Es cuestión de decir, yo puedo, ¿no? Yo puedo y no voy a depender de alguien para poder realizar algo. Un saludo nuevamente. Gracias, gracias. Vanesita, gracias. Giovanna por haber compartido y estar hoy en el programa Realidad Urbana y compartir entre sus experiencias estos hermosos mensajes también junto a todos los televidentes que nos ven por diferentes partes del mundo. No va a ser la primera ni la última vez. Vamos a estar haciendo un versus de TikTok entre los varones y las mujeres. ¿Quién gana? Serán ellos. Serán ellas. Así que hasta la próxima, pero sí. Y no solamente es este mensaje que muchos también como famosos cantores, bueno, cantantes muy importantes a nivel internacional. Lo dicen. Como esta canción. Mujeres. Un buen fin de semana hasta el lunes. La cita a las 2 de la tarde con su programa Realidad Urbana. Mujeres. ¡Salud, salud!